Alguien me decía que la película del exorcista, si es algo, es menos fuerte, es más fuerte. Yo creo que es más fuerte la vida real. El exorcismo no es un juego, no es para discernir si de pronto es una psicosis, una esquizofrenia catatónica diferenciada o es una posesión diabólica. Entonces me pasó con una niña interna en una unidad de cuidados intensivos en una clínica en Chapinero. La médico es la médico intensivista escéptica. Los medicamentos que tenían que responder al diagnóstico posible que daban no reaccionaba. Y cuando yo llegué, así me recibió la niña. Hijo de Plutamadre. Y empezó a hablarme, Chucho, y me empezó a hablar. Ahí está, triste, y viene llorando por su papito. Que se le va a morir. Viene el oscultamiento de la conciencia. Él empieza a tocarme. Le empieza a golpear. Y la médico que estaba allí, que es escéptica, dice, padre, ¿esta familia lo conoció a usted? Bueno, lo habrán visto en televisión. No. Es que no es la niña. Es el demonio. Que engaña. Hablaba perfecto el hebreo. Y la tenían amarrada. Que con las sabanas que tenían, esa niña ya estaba golpeada. Y pues, ya confirmado. Y con el permiso, porque la mamá era de una confesión evangélica. Y bautizamos la niña, se practicó el exorcismo. Y la niña a su vida normal. Hay personas que les va muy mal en la vida y a veces no saben. Y resulta que son personas que acudieron a brujos a hacer brujería a alguien o que le hicieron brujería a esa persona y que no saben y que van a que les vean las cartas, el cigarrillo. Con todas esas clases de acciones que las personas hacen, en esos lugares hay mucho espiritismo. Entonces, el espiritismo hace que muchos espíritus lleguen y se queden cerca de las personas. Las personas entran en depresiones, pueden llegar incluso a destruir hogares, hacer que la gente no quiera vivir una cantidad de cosas. Entonces, para esas cosas que son tan fuertes, se necesitan los sacerdotes que tienen esos dones especiales de exorcismo para poder luchar específicamente contra esa clase de espíritus que le hacen mucho daño a las personas. Trajeron un joven que ya se había cortado, sus venas. Se tiró, se empezó a golpear, a reventar. Se arrastraba como una colera. Fue tan terrible. Yo ni siquiera había hecho el exorcismo. De pronto no vi al muchacho, vi a uno de mi sobrino. Y me lo mostró matándolo. Me dolió el alma en ese momento. A mí se me olvidó que yo era exorcista. A mí se me olvidó todo. Yo lo único que hice fue lanzarme encima del muchacho. Yo no, no, el ritual del exorcista se cayó. Yo me lancé sobre el muchacho. Yo me lancé. Yo, yo sentí un dolor. Y cuando yo lo abracé, pensé que me iba a tirar con la fuerza. Me iba a desnucar o me iba a golpear. Yo no debía haber hecho eso. Cuando yo me lancé sobre él, me abrazó. No olvido su mirada y su palabra. Gracias. Gracias. Y entonces, ese muchacho se levantó. Los papás lo vieron con un rostro distinto. Y ese muchacho, libre y pues, fíjese que yo no hice ningún exorcismo. Y yo no, ni tuve tiempo ni de conjurar al diablo. O sea, no tuve tiempo ni de conjuro, ni de nada. Lo único que sentí fue compasión. Y yo ahora sé, sé joven y no sé, aprendí, no está en el ritual. Pero ahora tengo la experiencia de que veo muchas almas y solo las abrazo. Y veo que necesitamos el abrazo del cielo. Y sí, es fuerte. Es de no creer. Dicen que las películas, eso es lo más fuerte. No, en la vida real es lo más fuerte. El padre es el exorcista de nuestra diócesis. Entonces, tiene el padre el don de mirar cuando una persona está siendo afectada por algún espíritu. Y con la oración que hace un exorcista y con las palabras y la imposición de manos que hacen, las personas se sanan o muchas personas necesitan un poquitico más de seguimiento para poder ser sanadas y liberadas completamente.